Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Charameli. Soy especialista en Google Ads y Facebook Ads. Bienvenido a este curso. Bueno, ¿qué vamos a aprender juntos durante estas clases? Quiero explicarte en qué consiste este curso para que decidas si es una buena opción para ti. Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que va a ser un curso en el que vamos a ver desde cero cómo se gestiona una cuenta publicitaria de Facebook Ads. Iremos desde conceptos básicos de qué es una fanpage, qué es una cuenta publicitaria, qué es un business manager y para qué sirve vincular en él las páginas y las cuentas publicitarias, cómo se gestiona una cuenta publicitaria desde punto de vista profesional. Tanto si eres un community manager, un gestor de publicidad o si tienes un negocio, un emprendimiento, una empresa y quieres saber cómo funciona para gestionarlo tú o que lo gestione alguien de tu equipo o alguien que tú contratas. Entonces, te enseñaré los pasos básicos para poner en orden todo lo que tiene que ver con tus cuentas, tus cuentas publicitarias, tu business manager y todos los activos que tengas alrededor, página de Facebook, cuenta de Instagram, etc. También en este curso vamos a aprender, como no, la importancia del pixel, el pixel para poder medir los resultados de las campañas que vamos a lanzar. A su vez, veremos cómo se desarrolla una estrategia desde el inicio hasta el final. Quiero decir con esto que vamos a trabajar con un proyecto real en el que vamos a ir definiendo cuáles son los objetivos, quién es el público objetivo al que nos vamos a dirigir y luego vamos a desarrollar entonces una serie de campañas para cumplir esos objetivos. Durante este curso vas a ver cómo se crea, se planifica la estrategia, se crean las campañas, se lanzan las campañas y luego se analiza los resultados. Por lo tanto, yo creo que es algo muy valioso porque te va a permitir ver desde un punto de vista. Es un ejemplo, es un caso real, ¿vale? Es un negocio que va a querer conseguir leads, captar clientes potenciales y conseguir tráfico al sitio web. Quizá no es exactamente el objetivo de tus campañas, pero yo creo que te va a ser muy útil para ver cómo funciona desde cero. Una estrategia publicitaria y seguro que vas a poder aprender y vas a poder coger de este caso real, bueno, pues un montón de consejos para aplicar a tu empresa, ¿de acuerdo? A tu cuenta publicitaria. Bueno, cómo no, en este curso también veremos las audiencias de Facebook, cómo llegamos a nuestro público objetivo. Algo muy, muy interesante y veremos que hay un sinfín de opciones, que es el retargeting, cómo aplicarlo, cómo crear audiencias y también muy interesante cómo optimizar anuncios para que sean más atractivos para tus seguidores y tu público objetivo. Bueno, al final veremos, como te decía, cómo han funcionado esas campañas. Vamos a lanzar juntos campañas y yo te enseñaré a interpretar esos resultados, cuáles son las métricas más importantes, cómo descargar esos datos y cómo preparar un informe para un cliente. Bueno, pues básicamente ese es el contenido del curso. Espero que te resulte interesante y que nos veamos dentro. Un saludo.